Música Procura coquetearme más Y no me aseguro de lo que te haré Ay, quedó muy bien la canción Bienvenidos a Manef, el ladrón de recetas Yo soy Mane y le estamos preparando el día de hoy Una receta que puedes hacer en tan solo media hora O un poco menos Con pocos ingredientes y para sorprender a esa persona Para que la amarres, para que se case contigo Para que perree hasta el suelo, suelo, suelo Y se enamore de ti Así es, el día de hoy prepararemos Carne tártara Pero una carne tártara con un estilo de mí De mí, o sea, saqué mi receta de mi corazón Lo abrí y dije, ahí les va mi receta secreta Así que vamos a ver A la cocina Pues estoy haciendo un split, eh Estoy haciendo un split En esta ocasión ocuparemos filete de rezo de ternea Lo que tengas a la mano Y eso sí, lo vamos a cortar primero en pequeños cubitos Y luego con un machete le vamos a pegar No importa que salga volando por toda tu cocina Necesitamos que salga súper finita O mejor dicho, súper molida Vean qué textura queda Si quieres evitar este paso Pues puedes pedir la molida en la carnicería Sin embargo, no queda igual Vean la textura que queda aquí O sea, se ve riquísima Vamos a picar una cebolla entera En verdad, esta receta es básicamente cebolla y carne Lo demás van a ser complementos Así que los vamos a picar finamente O mejor dicho, de los trocitos que te gusta masticar Ese es el punto esencial de esta receta Además de que lo acompañaremos con pepino Que le va a dar una frescura Le va a dar esta receta De por sí es bastante fresca O sea, se ocuparía cuando hace calorcito Sí, yo la hice en tiempo de frío También, pero también rifo Le vamos a quitar la pulpa Y lo vamos a cortar en pequeños trozos Igual lo repito Lo que a ti te agrade morder Y con la ayuda del cilantro Le vamos a dar el toque secreto Se viene lo que más les gusta A todos ustedes El chilote Y en esta ocasión ocuparé Dos habaneros verdes Podrías ocupar de los amarillos Pero en esta ocasión No quiero que pique tanto Vamos a darle una buena meneada A todos nuestros ingredientes Le manosea sabroso Viene uno de mis ingredientes secretos Que se los voy a compartir Y es una toronja bien fresca Y bien jugosa Además de varios limones El cual es muy tradicional En esta receta Eso sí Lo vamos a exprimir Vamos a sacarle todo el jugo A nuestra toronja Vean, esta estaba súper jugosa Hasta se me antojó comérmela Sí Y eso sí Todos nuestros limones Los apachurras bien No los exprimas mal Así que Vamos a echarle un chorrito de mostaza Que esto puede ser opcional Pero la carne tartara Es de base Y una buena cerveza Carta blanca ¿Por qué no, verdad? Lo vamos a menear un poquito Y ahora sí Se viene la parte De ponerle al gusto La sal Que es bastante Y eso sí También te recomiendo Pimienta negra Pero recién molida Para que tenga Todo este picor Salza inglesa Que es uno de los ingredientes Básicos De esta receta tradicional Y en esta chulada Amigos Ya está más que listo Vamos a montarle un platito Y vamos a probar Señores y señoras Llegó el momento Que todos esperaban Han ganado la lotería Pero de mis sentimientos Eso Ya tenemos aquí La carne tartarita Vamos a probarla Decentemente Porque ahorita acabo De meter una cuchara Ya no les voy a mentir Ya la probé De hecho estoy en un en vivo Y no quiero mentirle a mi gente Así que Vamos a probar Ya la sé que está muy buena Pero voy a hacer una expresión Como si no lo hubiera probado Si aguantaba un habanero más Si aguantaba un habanero más Me encanta Amo la carne cruda Yo soy un vampiro Amigos Eso ha sido todo Por el día de hoy Así que Recuerden darle un like Suscribirte Y dejar un comentario Aquí abajo Se los agradeceré mucho Para que esta comunidad Empiece a crecer más También si quieres que me robe alguna receta O te haga algún especial Déjame aquí Y te recuerdo que En Facebook Ahorita estamos en vivo Y estamos haciendo lives Mientras preparamos las recetas Yo soy Manny Y nos vemos en un siguiente video Bye bye